Un comentario de este anuncio que hizo la jefa de gobierno que se va a casar y pues en caso de que lo invites y asistiría a esta celebración, gracias. Pues felicidades, muchas felicidades. Todo lo que sea, estar contentos, alegres, felices, pues debe celebrarse. No hay que enojarse ni andar con cara dura o amargado, mucho menos frustrarse. Hay que decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pues yo por lo general no asisto a ceremonias, ni bautizos, ni bodas. Pero desde hace años, o lo que decía don Julio Scherrer, ya usted no se pertenece. Está usted inventariado como un servidor público. Eso es válido hasta finales de septiembre del 24. Púntele bien. Ya, a finales de septiembre del 24, cierro mi ciclo y ya, hay relevo generacional. Y estoy contento porque son muy buenos los que van a entrar al relevo. Van a resultar hasta mejores porque ya se desgrosó el camino. Por eso dicen, ¿por qué tanta franqueza? ¿Por qué tan directo? ¿Por qué no se matiza sin matiz, sin medias tintas? Porque eso va a ayudar mucho hacia adelante. Es que estoy convencido, hace mucho daño la simulación, la hipocresía. Así han engañado por siglos. Entonces ahora estamos viviendo un momento estelar porque es un momento de definiciones. Entonces ya lo que venga hacia adelante se va a dar a partir de que no aceptemos el racismo. Ni el disimulo, que no aceptemos la corrupción, que no se le aplauda al corrupto, que se le estigmatice.